Para que salgan a bailar el ritmo de cumbia, se llama Metisaca, ¡vámonos! Y el que quiera azar a ti, al que se venga a la cumbia va a bailar Y el que quiera azar a ti, al que se venga a la cumbia va a bailar Y nos vamos a Bailar Me, me, me te saca, saca y metí Cumbia, 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 cumbia Me, me, me te saca, saca y metí Se apunta la flaca, se apunta la gorda, se apunta la flaca Me, me, me te saca, saca y metí Me, me, me te saca, saca y metí Muévelo, muévelo, muévelo Y el que quiera zarandear, que se venga a la combi pa' bailar Y el que quiera zarandear, que se venga a la combi pa' bailar Y el que quiera zarandear, que se venga a la combi pa' bailar Y el que quiera zarandear, que se venga a la combi pa' bailar Y la vamos a bailar Me, me, me te saca, saca y metí 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 Gumbia, 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 gumbia Se apunta a la gorda, se apunta a la flaca Para que sigan bailando Y siguen gozando Y donde están las mujeres solteras en esta noche Y moviendo caderas mujeres Y moviendo caderas mujeres Y moviendo caderas mujeres Y moviendo caderas mujeres Se llama Cumbia Má Oriente Para que salgan a bailar Para que salgan a gozar Cumbia Má Oriente Y sale Esta es la Cumbia Má Oriente Esta es la Cumbia Latina Esta es la Cumbia Má Oriente Esta es la Cumbia Latina Reportamos de Colombia Para el Capón y la China Reportamos de Colombia Para el Capón y la China Esta es la Cumbia Má Oriente Esta es la Cumbia Latina Esta es la Cumbia Má Oriente Esta es la Cumbia Latina Donde se toca esa Cumbia Esa es Colombia presente Donde se toca esa Cumbia Esa es Colombia presente Porque Colombia es la Cuna De ese bello rico ambiente Porque Colombia es la Cuna De ese bello rico ambiente Esa es la Cumbia Má Oriente Esa es la Cumbia Latina Esa es la Cumbia Má Oriente Esa es la Cumbia Latina Y se le cumbía el poniente Y se le cumbía la tila Y se le cumbía el poniente Y se le cumbía la tila Me portamos de Colombia Para el Capón y la tila Me portamos de Colombia Para el Capón y la tila Y se le cumbía la tila Y se le cumbía la tila Esa es la comida latina Locos y caballeros El Lajar y Vargas La Loka ¡Vamos con la Loka! ¡Vamos con la Loka! ¡Vamos con la Loka! ¡Y eso, eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Y eso!